El Catopo, de Ministro de Infraestructura y Servicio Público de la Provincia de Buenos Aires, uno de los hombres que en la campaña más caminó. ¿Recuperaste peso? Primero, bienvenido, gracias. Gracias, Jorge, por la invitación. Recuperate algo de peso, porque habías perdido. Seguimos caminando, estamos todo el tiempo en la calle, pero... Bueno, fue una campaña intensa que no llegamos, veníamos muy de atrás, sabíamos que veníamos de atrás, pero en algún momento tuvimos la ilusión de que podíamos concretarlo con Sergio y no se llegó, pero bueno, acá estamos. Una pregunta medio frívola, pero ¿te llamó Fantino para ir a patearle la puerta por el tema de la obra pública? No, no. Cambiate el número de celular. No me llamó, a mí me parece que ahí lo más grave no es que si me llama o no me llama, lo más grave es que en mi ley le mintió a él, le mintió a él y le mintió a todos los argentinos y bueno, y que por ahí Fantino le creyó, pero claramente está demostrado, ahí me parece que estos 70 días, estos casi 100 días, bueno, van poniendo las cosas ya muy blancos sobre negros, más allá de los TikTok, las redes, la manera que tiene mi ley de instalar la agenda de todos los días y que nos distrae, que nos va poniendo a discutir medida por medida, en la estructura, si uno tuviese que poner, sellar a fuego, qué es mi ley, qué es el gobierno de mi ley en estos 100 días, claramente está claro que es ajuste, que es desempleo, que es un tipo hiriente y que es un tipo que nos mintió. Eso me parece que va quedando de vuelta en la cosa más sustantiva, más sustanciosa de lo que es este gobierno, que en los primeros 100 días vos, como en los primeros 15 minutos de un partido, sabés a qué va a jugar y está jugando a eso. Yo no recuerdo una combustión tan rápida de un gobierno, digo rápidamente está haciendo cosas, vos lo dijiste, desde el tema este de haber mentido y la agresión, yo nunca vi a nadie tan agresivo. Hiriente, ¿no? Hiriente, lo que pasó en las últimas horas es de mucha bajeza, es de mucha bajeza, ¿no? Lo que pasó con la imagen del gobernador de Chubut, con los chicos Down, con habilita lo peor, todos somos padres, todos sabemos lo que significa la escuela, escuela pública, escuela privada, el bullying, las situaciones, bueno, el presidente habilitando algo que no somos nosotros. Los argentinos no son, discutimos, sí, nos peleamos, estamos por ahí en cada contrapunto con mucha pasión, pero este nivel tóxico, esta cosa tan hiriente, esta cosa de esparramar veneno todos los días, no es la Argentina, no somos eso, que no nos convenzan de que somos eso, no somos eso y el presidente habilita de vuelta, me parece, actitudes y valores que no nos representan. En estas 72 horas desde que se conoció la decisión del gobierno nacional con respecto a la provincia de Buenos Aires, ¿qué reacción está teniendo el gobernador hablando con ustedes? ¿Cómo se están preparando para esto que ya ejecutó el gobierno de la nación, más allá de lo que pase en la justicia? Sí, primera reacción clara es del gobernador Axel Kicillof de ponerse enfrente, de ponerse a la cabeza de los bonaerenses, no están castigando a una provincia, a un estado, están golpeando en la línea de flotación, esos fondos son para pagar sueldos, salarios de policías, de docentes, para comprar medicamentos e insumos para los hospitales, ahí está pegando la medida, entonces Axel Kicillof plantándose con mucha claridad conceptual, viene a robar plata que no le corresponde, viene a robarnos plata a todos los bonaerenses, no es ni un asiento contable, ni un tema de coparticipación, ni técnica presupuestaria. Vino a chorearse la que no le corresponde y es lo que está haciendo con cada provincia. Segunda imagen, la de los gobernadores, me parece que Milay los junta, los unifica, los pone en escena, ¿y a quiénes ponen escena? Bueno, a gobernadores que son de distintos signos partidarios, que llegaron con boletas diferentes, pero los pone en la misma baldosa porque son gobernadores que tienen en común la defensa del Estado, del Estado provincial como palanca para desarrollar sus provincias, la defensa de la obra pública porque saben que esas provincias, la de Chubut, la de La Pampa o la de Buenos Aires, tiene más chance, Jorge, si tienen obra pública, si hay rutas, si hay universidades, tienen más chance, tienen más posibilidades, pueden mirar un poquito más adelante. Y lo tercero, bueno, no aceptar que venga a romper esas bases mínimas de convivencia, esos acuerdos, esos pactos que tienen una historia de 200 años y que en este caso se expresa con venir a quedarte con lo que no es tuyo. Ahora, Gabriel, vos mencionabas lo de la obra pública y fíjate cómo toda una cosa tiene que ver con la otra, nosotros hace dos minutos estábamos hablando sorprendidos del tema sin dar, la verdad que es algo que creo que... Ya no son pymes ni comercio, no es el tallercito, viste que uno para la oreja y va escuchando las conversaciones cotidianas, las conversaciones cotidianas son las que marcan la temperatura de una sociedad y lo que se escucha son, básicamente, por un lado, todos estamos perdiendo algo. Vos escuchás en un colectivo, en el mostrador de la panadería o en la puerta de la escuela o en la oficina donde yo laburo, todos están perdiendo algo, el que no perdió la prepaga perdió el laburo, el que no perdió el laburo perdió las horas, etcétera, el que no perdió perdió tranquilidad. Lo segundo es, todos se están ajustando, todos estamos viendo cómo nos achicamos el cinturón. Y creo que el dato que vos traías es, bueno, ya no es una pyme, un tallercito, son empresas con espalda. Y pensaba en la obra pública, no es solamente la vivienda que ves que se construye y los que trabajan en esa vivienda, sino por ahí, para los que están del otro lado, el acero también es un insumo fundamental de la construcción. Y pienso cuánto habrá tenido que ver esto de frenar totalmente la obra pública en que Asindal esté tomando las medidas que está tomando y que otras empresas posiblemente que no son específicamente del rubro de la construcción, pero que trabajan con la construcción, digamos lo que se llama empleo asociado o empleo indirecto, también puedan tomar en las próximas horas. Y romper algo que era virtuoso, ¿no? La obra pública era algo virtuoso en la Argentina, en estos cuatro años pusimos un plan de 7000 obras. Vos vas, hoy, cualquiera que haya estado en las vacaciones recorriendo cualquier ruta y cualquier provincia, cualquiera que sale hoy de su barrio, de su ciudad, se encuentra, se topa con un mapa, con una obra pública parada, con una universidad parada, con una escuela parada, con viviendas paradas, con una ruta parada, máquinas abandonadas, operarios en la calle. Bueno, no es, este, no es el, cualquier potencia del mundo está pensando su desarrollo a partir de la infraestructura, del desarrollo de puertos, de polos tecnológicos, de rutas, de autovías. Y lo que está pasando en Hacindan, me pasó en Olavarría la semana pasada, a ver cómo están las cementeras y las hormigoneras, grandes también, importantes, con espalda. Si le pasa eso a esas que tienen espalda, imaginate al tallercito o a la Pima, la metalmecánica de San Martín o de Avellaneda. Es muy grave. Dijiste la palabra a puertos recién, Cato, y me acordé de la declaración de Axel cuando, a ver, no es que lo expresó como un deseo, sino que tal vez lo expresó como algo a lo que no se quiere llegar, pero cuando le preguntaron y esto se evalúa, no lo descartó. De hecho, ayer lo hicimos con el Cuervo Larroque también, un par tuyo en el gabinete, esta idea de pensar en disolver el Estado-Nación para que las provincias tengan que buscar su autonomía. Axel habló de, si yo quisiera o si, hasta tenemos la potestad para poder cerrar accesos, cerrar puertos. El otro día le preguntaron en la conferencia de prensa por la creación de moneda y él dijo, la verdad que no queremos llegar a eso, pero si nos siguen poniendo ante la cuerda, son cosas que no descartamos. ¿Cómo lo ves esto? Y es la desintegración propia de vuelta, de los acuerdos mínimos, básicos, de 200 años. Pero lo más llamativo de todo esto es que es el único que cree que este es el camino. No hay gobernadores de ningún color político, no hay ningún intendente, no hay ningún dirigente importante del sistema político que esté planteando que esta es la forma como la Argentina va a resolver los problemas. Ahora, yo digo también con mucha claridad que mi ley va perdiendo. Todo presidente tiene recursos de poder y mi ley los está perdiendo de a poquito todos, todos, todos. Ya no tiene un bloque de diputados. A los 70 días vos sos presidente y tenés una cola de diputados que quieren ir a comer con vos, Jorge, que quieren almorzar con vos. Tenés todos los días un pedido de audiencia de un gobernador que se quiere sentar con vos. A los 70 días, en ese momento, que es luna de miel, que son todas buenas noticias, no hay posibilidades de que vos destruyas, rompas, no tengas capacidad de enhebrar y de sumar. Bueno, claramente es un presidente que tiene 23 gobernadores que hoy están parados enfrente. Es un presidente que no tiene un bloque de diputados fuerte que le pueda garantizar las leyes que él está proponiendo. Es un presidente que definitivamente no tiene en su mensaje, en sus expresiones, nunca a la gente. En ninguna medida, en ninguna decisión. Vos no lo vas a ver rodeado de gente, no lo vas a ver recorriendo una fábrica, no lo vas a ver recorriendo un club de barrio. No está la gente en la política de mi ley. ¿Te preocupa si lo ven muy solo al presidente? No, a mí no me preocupa si está solo o no está solo. Me preocupa qué es lo que hace todos los días cuando arranca a la mañana. No me preocupa que a la noche esté 8 horas con las redes y con los tuits. Me preocupa que a la mañana cuando arranca decide sacarle los fondos a la provincia. Desde el punto de vista de que también me imagino, y vos estuviste 4 años en un ministerio muy importante y muy cerca del presidente, de que para gobernar un país necesitas un poco armar equipo y que haya gente que de pronto te pueda decir, che, no, mira Gabriel, la verdad, te estás equivocando, esa obra que ibas a hacer allá, no, o mira Alberto, la verdad, hay que priorizar esto porque, y da la sensación a veces que falta un poco de ese ejercicio en este gobierno. Sí, y más contacto con la realidad, ¿no? Más contacto con el interior productivo de nuestro país, de vuelta, visitar una pyme. Vos hablás con un empresario pyme de la Argentina y en 20 minutos te cuenta la historia de la Argentina y te demuestra que el tipo fuma bajo el agua, que el tipo se bancó todas, que tienen cuero duro, que han bancado todas y que no está dispuesto a bajar la persiana porque son 20... El empresario de la construcción, ¿qué te dice? Lo principal que estamos perdiendo y que vamos a perder, el capital más importante es el capital humano. Ese que tardamos 40 años, que nos lleva 50 años formar, que es de abuelos a padres a hijos, el operario, el maquinista, el ingenio, ese capital, una vez que se rompe, como se está rompiendo por la situación de la obra pública, después reconstruirlo cuesta un huevo, cuesta muchísimo, lleva mucho, mucho tiempo, ahora no es que no hay plata, no es que no hay plata, porque si no empezamos con la discusión de esto sí, esto no, porque no hay plata, no, 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 para los bancos hay plata, para las tarjetas de crédito hay beneficios y ventajas muy claras, para los grandes grupos de inversión hay negocios, no, no, la cancha inclinada, mi ley, se ha encargado de todos perdimos, sí, pero no a todos nos fue mal en estos 70 días y eso es lo que me parece que también, yo decía, ponemos la oreja, escuchamos lo que está hablando la gente, escuchamos que hay una crisis, que hay angustia, que hay preocupación, bueno, también es momento de empezar a poner palabras claras en esas conversaciones de que este no es el único camino, de que no es inexorable, que no es una fatalidad que la Argentina esté pasando por esto, no es una fatalidad, es una decisión todos los días de un presidente que quiere llevar a la Argentina para un lugar que a nosotros no nos gusta, la Argentina es un país vivible, no es un lugar desgraciado para vivir, y esa es la discusión. Estamos describiendo una catástrofe anunciada, ya la veníamos anunciando todo. Sale mal, sale mal. Y va a salir mal, y va a salir mal, y va a salir mal, y lo que va a salir mal, sale mal. Sale mal. ¿Qué te dice toda esa gente que tal vez estaba esperanzada en un cambio de mi ley? No sé dónde lo veía, pero lo veía. ¿Qué te dice ahora? Bueno, el que lo votó, viste, le cuesta. Y no es una pasada de factura, votó y tiene todo el derecho. Pero hay algo de eso, viste, cuando uno se manda una cagada, asumir esa decisión no es fácil. A ninguno de nosotros nos sería fácil, y a la gente que lo votó a mi ley... Bueno, nos pasó a nosotros también. Nos pasó, claro, nos pasó, nos pasó. Y nos pasa en la vida cotidiana. Pero me parece que, en definitiva, también lo que hay de parte de mucha de esa gente es la necesidad de ver alguna consistencia por otro lado. No nos van a confiar, Jorge, por lo que hicimos en los últimos cuatro años. Entonces nos tienen que confiar de a poquito por alguna consistencia. ¿Cuál es la consistencia? Bueno, que nos mostremos ordenados, claros, serios, enfocados, representando y hablando de los problemas de la gente y no mirándonos el ombligo. Todo eso es consistencia. Y esa confianza la vamos a ir recuperando con la gente y con aquel que no nos votó a partir de esa consistencia. Aquel que se va desilusionando, a algún lado va a ir. Aquel que se va defraudando de mi ley y que va comprendiendo que se mandó una cagada, nosotros tenemos que estar preparados para decirle algo distinto. Algo que hablamos de nosotros, hablamos del peronismo. Sí, del peronismo. Yo todos los días hago esas preguntas. Acá arranco el programa y una de las preguntas hago ¿dónde está el peronismo? Y te la hago a vos ahora. Más o menos estás dando una data. Hay que reorganizarse, hay que volver a abrazar, hay que volver a contener. Lo que se perdió. Sí, ni tampoco castigarnos en público ni flagelarnos. Son 70 días, perdimos ayer, perdimos hace 15 minutos. Al peronismo le cuesta siempre ser oposición. Pero hoy tiene tres centrales de trabajadores unidas que salieron a la calle, tiene los bloques de legisladores fuertes, tiene un bloque de gobernadores consolidado, importante, que además tiene que ir dialogando con otros gobernadores, como lo está haciendo Axel, con mucha claridad de que el problema no es la provincia de Buenos Aires y lo que le pase solamente a la provincia de Buenos Aires. En ese diálogo de Axel con los demás gobernadores es recíproco, porque uno sintió que salieron rápido todos a apoyar a Nacho, al de Chubut, perdón, Nacho Torre, Ignacio Torre, y no si se sintió un apoyo tan explícito hacia Axel. Y el recorte que sufrió fue tan o más fuerte en términos presupuestarios que el que sufrió Chubut. Por eso, pero uno siente que todavía ser peronista... Pero vamos a tener que poner con los gobernadores, el umbral en el nivel que se pueda, y después lo vamos a ir subiendo. Hoy da para esto, da para esto. ¿Para qué da? Y da para una expresión, para un tuit, para una declaración pública como la del gobernador ayer, que por supuesto se solidarizó con Axel. Bueno, nosotros somos de jugar más fuerte, pero es probable que eso sea así, que además están un poco las historias partidarias nuestras, pero hay que ir de a poquito ganando esa confianza y subiendo ese umbral porque es muy importante lo que está pasando entre los gobernadores, porque son los que están al cuidado de la vida concreta, cotidiana. El presidente está en la macro, pero los que están al cuidado de lo que pasa todos los días en materia de seguridad, de salud, de obra pública, de la economía cotidiana, son los gobernadores. Y tienen en común esto, y me parece, no son los caudillos de hace, ¿no? El pibe este de Chubut, no es el caudillo de Axel, no es el tipo que está hace 30 años sentado ahí. No, son tipos jóvenes, con pilas, con ganas, que gestionan 20 horas por día, y me parece que ahí hay un activo interesante. Hablando de ese activo, teniendo en cuenta que lo que pasó el otro día, más allá de la declaración de Axel, me refiero al otro día en La Plata, fue una señal de apoyo muy fuerte de todo el espacio peronista a la figura de Kicillof. Hay un, vos entendés, un reposicionamiento de Axel en proyección a lo que se viene, que me imagino yo, es una discusión sobre el liderazgo del espacio peronista. Porque creo yo que ya está claro que Alberto Fernández, más allá de que formalmente no dio un paso al costado, está decidido a correrse de la conducción del Partido Justicialista. Está claro también que Cristina ha asumido un rol, no digo pasivo, pero sí no protagónico, al menos de momento, no sabemos de Massa, pero ahí me da la impresión que hay un hueco, hay un espacio. Hace tres días cenaron Massa y Cristina en la casa de Massa. De Massa. Bueno, es probable, digo que siguen estando en actividad, no digo que no los estoy jubilando, digo, pero me parece que hay una oportunidad para, y Axel representa esta nueva generación. Sí, me parece que hoy el tiempo del peronismo todavía es un tiempo muy horizontal, muy horizontal, muy abierto, algunos están como muy ansiosos por ponerse atrás de una figura, no es mi caso, me parece que es el tiempo de esto, de diálogos más transversales, y hoy Axel está especialmente enfocado en conducir la provincia de Buenos Aires, en llevarla a buen puerto, en cumplir con el mandato que recibimos electoralmente, que fue por más obra pública, por más salud, por más educación en la provincia de Buenos Aires, y sí de entender que tiene que trascender un diálogo con otros gobernadores, porque lo que está en discusión no es la partida presupuestaria o un fondo específico, que es a lo que nos quiere llevar mi ley, a discutir sector por sector, y acá lo que mi ley quiere hacer es liquidar los 100 años de la historia del peronismo, ahora en esos 100 años está el sufragio universal, está el juicio a las juntas, está el plan quinquenal, está la universidad pública de calidad y gratuita, está lo mejor de la Argentina, y ¿cuándo se jodió la Argentina, Jorge? Bueno, no se jodió como quieren hacernos creer ellos, ni en el 30 ni en el 45, se jodió en el 76, cualquier nieto le pregunta al abuelo, ¿cuándo compraste tu primer casa? ¿cuándo abriste el primer taller? ¿cuándo conseguiste el aburo? ¿cuándo te fuiste por pedazos de vacaciones? y te sale, naturalmente, cuando se jodió la Argentina, y de eso es lo que nosotros no podemos resignar, la batalla claramente es cultural, y mi ley nos propone esa discusión, y nosotros la tenemos que tomar, esa discusión, y tenemos que poder darla. No, la discusión es esa, Gabriel, la discusión es como más concreta y actual de lo que pasa hoy, de los problemas que incluso el gobierno del Frente de Todos no pudo solucionar en los últimos cuatro años, y de que, en definitiva, sin irnos tan atrás en la historia, no sé, yo pienso, y digo, como ciudadano, como argentino, hace diez años que cada año que pasa vivimos peor. Sí, quiero discutirlo eso, pero lo que seguro, hay una discusión de sentido, lo que seguro, hay una estrategia de mi ley de enloquecernos, de desordenarnos, y de construir un concepto de normalidad que nosotros no podemos validar, el día que nosotros validamos ese concepto de normalidad estamos muertos, el día que acordamos los argentinos de que la Argentina es un país desgraciado para vivir, y que cada uno se tiene que salvar solo, estamos muertos, terminamos, cerramos, nos vamos, nosotros esa discusión no la vamos a entregar, yo no la voy a entregar, por lo menos, y la voy a discutir todos los días, defendiendo a Lali y todo lo que tiene que ver con la cultura, pero también, por supuesto, trabajando para que haya un Estado más activo, más inteligente, todos los días, resolviendo los problemas de la gente. Recién dijiste una frase interesante, que... Una sola. No, no, pero dijiste algo interesante porque vos lo dijiste de una manera y para la oposición, esa misma frase se toma de otra manera, le dijiste algo, al peronismo le cuesta hacer oposición. Vos lo dijiste de una manera que yo te la entiendo, del otro lado, ¿qué dice? Le cuesta hacer oposición, por eso pone palos en la rueda, son golpistas, están atrás de la caída de Mileto, ¿por qué les cuesta al peronismo hacer oposición? Ah, el peronismo es carnívoro, es un jugador que juega, juega a fondo, pero por supuesto que no solo no somos golpistas, no ponemos, digamos, los industriales que están preocupados por el cierre de la industria nacional hoy en la Argentina no son golpistas, los estudiantes y los docentes que están preocupados porque tienen presupuesto en las universidades hasta abril o mayo no son golpistas, defienden la educación pública, gratuita y de calidad, no ponen palos en la rueda y hay una comprensión de que hay que poner el hombro y hay una comprensión de que Milay va a gobernar la Argentina cuatro años y que nosotros vamos a volver a ser gobierno dentro de cuatro años y nos toca por decisión de la gente de la misma manera democrática, pacífica y clara como Milay accedió al poder en el 2023, eso está saldado, eso está saldado en la sociedad, esos valores están muy fuertes, muy fuertes, nuestro pueblo no va a permitir que nadie ponga a la Argentina y a la convivencia institucional en otro registro. Bien, bien, bien. No, por eso te preguntaba porque viste que la gente rápidamente dice el peronismo te haga zapado, está, y también dijiste otra cosa, hay peronistas que están esperando un líder y vos decís no, por ahora es horizontal, el tema es la combustión del gobierno parece que se va acelerando, ¿qué pasa si se acelera de verdad? No, lo que está claro es que los cagados a palos de Milay necesitan peronismo, los cagados a palos de Milay hacia adelante necesitan peronismo, no en términos de símbolos ni de marca, sino de contenido, sino de contenido y volvemos a la discusión de sentido que tenemos que dar en la Argentina, si creemos que la Argentina tiene más chances de salir adelante, si el país es un mejor país con YPF como motor del desarrollo del sector del petróleo en la Argentina y energético en la Argentina o le volvemos a poner un cartel de venta en la puerta de esa empresa, esa me parece alguna discusión, ahora también y para ir un poco a la cuestión más de fondo, el peronismo, la oposición, nosotros tenemos que expresar algo del cambio que la gente quiere, nosotros entregamos la idea del cambio, la entregamos en el 2015, la entregamos en el 19, la entregamos en el 23, algo del cambio, la gente dice che, yo quiero que mi vida que no es la que quiero, que es en algún punto una vida de mierda, quiero cambiarla, y el peronismo no puede quedar en el lugar de que no vamos a cambiar nada, nosotros tenemos que poder expresar que la Argentina tiene que expresar otra cosa porque si no, no vamos a representar la categoría de trabajador que expresaba y representaba el peronismo hace 15, 20 o 30 años ya, por supuesto que no es la actual para expresar al pibito que gana millones de dólares programando videojuegos o para la pibita que tiene turno hasta los próximos 20 días para hacerle las uñas a las pibas, digo, hay un mundo de pibes y pibas que no nos votaron y que nosotros tenemos que poder expresar por supuesto que es un peronismo que mire para adelante que plantee cosas nuevas que se exprese ahora va a reconstruirse como alternativa cerca de la gente representando y expresando los intereses y las preocupaciones de la gente y con una tarea fundamental que es organizar a los industriales que quieren y pelean por la defensa de la industria nacional y organizar a los estudiantes y a los docentes que pelean todos los días por una universidad pública de calidad en la Argentina hay que organizar ese conjunto de actores que tienen que ser una base de sustentación y darle consistencia al peronismo para la etapa que viene Gabriel, como siempre un gustazo hablar con vos gracias chicos gracias por haber venido Gabriel Catópolis pasó aquí por Argentina